El software representa toda la parte inmaterial o intangible que hace funcionar una computadora para que realice una serie de tareas específicas, coloquialmente conocido como programas o aplicaciones. En la actualidad existe software en las computadoras personales y también en las tabletas y teléfonos móviles, televisores, drones, automóviles e incluso en algunos electrodomésticos. ¡Suscríbete al canal!